Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Moncalvo, de Buenos Aires. Participo del ciclo Leyendo Poesía en Casa, de Ana María Mayor. Y hoy les traigo un poema de la sección o del capítulo del poemario para que el mundo no parezca un monosílabo. El texto tiene un epígrafe de Rosario Castellanos que dice así. Nos llevo entre las manos más que una breve brasa y un día para arder. Alegría. Bailemos. Sangre de madrugada, teje en mi mano soles, celular diente, baila entre brazas. Ecuestre renguera de segundero, precipita niebla vagabunda. Empuño colores, alegoría. Verbacielos, mi manga. Secuaces, impulsos, en pie triunfos, emociones brújulas. Amor, la arena del dobladillo. Surce mi zapato roto de tumba. Cuervo del sombrero, revuelve larvas. Habla. En el esternón hebras posibles. Tu reflejo, cintura, una bahía. Aurora, ser mujer.